Miren la distancia al sol Con sus ojos entreabiertos Puedo volar más allá De donde la luz es intento Voy a la felicidad Con las horas que se pagan Y así el intento muere Miren la distancia al sol Con sus ojos entreabiertos Puedo volar más allá De donde la luz es intento Voy a la felicidad Con las horas que se pagan Y así el intento muere Conoce la información Cósmica Conduce al ser interior Con las horas que se pagan Con las horas que se pagan Y así el intento muere Y así el intento muere Y así el intento muere Con las horas que se pagan Lamentar Y así el intento muere Y así el intento muere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!